toda la información en agendaldía.net Muy buenas tardes a todas y todos. Dora Luisa Sánchez, referente del Ministerio de Educación Nacional para la Regional Norte de Santander, del Programa de Alimentación Escolar. Doctor Juan Carlos Bautista, Procurador Regional del Norte de Santander. Doctor Silvano Serrano Guerrero, Contralor General del Departamento. Doctora Fabiola Cáceres Peña, Secretaria de Educación del Norte de Santander. Doctora Cecilia Urán, Alta Consejera para la Educación Superior. Doctora Milena Velázquez Camargo, Gerente del Programa de Alimentación Escolar del Norte de Santander. Doctor David Conde, Representante Legal de la Corporación para el Desarrollo, Tanay Jagua, Operador del PAE. Señores secretarios de despacho, señores rectores, señores docentes, asistentes, invitados, amigos de los medios de comunicación. En primer lugar, pues, agradecer especialmente el reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional al Programa de Alimentación Escolar del Norte de Santander por la implementación del sistema biométrico para poder hacer un seguimiento y un control en el programa. Es una tarea que nos propusimos evitar los alumnos fantasmas, que efectivamente los niños estuvieran recibiendo la ración, estuvieran plenamente identificados y además poder hacer un control diario a medida que ellos van tomando su desayuno industrializado o su almuerzo en caliente, como se llama, pues, poder tener el registro inmediato. Este sistema también nos ayuda para la asistencia y nos ayuda también a evitar completamente lo que ya mencioné, los alumnos fantasmas, no solamente para la alimentación escolar, sino para el sistema como tal. Agradecemos entonces al Ministerio que haya tenido en cuenta este esfuerzo que logramos realizar desde la gobernación. De la misma manera, este año el Gobierno Nacional nos aportó para el programa de alimentación escolar cerca de 15 mil millones de pesos y se logró avanzar en un esfuerzo desde los recursos de regalías por cerca de 22 mil 500 millones de pesos para poder complementar y 3 mil millones de pesos aproximadamente que aportaron los alcaldes, que nos parece que es un esfuerzo bastante significativo. En total cerca de 40 mil millones de pesos costó el programa y pudimos ampliarlo y llevarlo para lograr una cobertura total. Es decir, todos los niños que tenemos a cargo en la gobernación del norte de Santander en educación reciben algún complemento nutricional representado en un desayuno industrializado o un almuerzo en caliente. Ese ejercicio ayuda a que el niño esté bien nutrido. Algunos niños salen de su casa tal vez con una aguapanela o no más. Y además ayuda a la permanencia porque los niños se enamoran de la institución educativa, no solamente por el estudio, sino también por la alimentación y ello hace que evitemos la deserción escolar. Ese es el ejercicio que se hace especialmente. Por lo tanto, ese esfuerzo que bien pudiéramos haber utilizado esos recursos para una vía, para un colegio, para un parque, para la cultura, etcétera, decidimos que fuera invertido en los niños, en el programa de alimentación escolar. Quería contarles que recursos de regalías este año llegaron cerca de 70 mil millones de pesos y 22 mil, una tercera parte aproximadamente, la destinamos para el programa de alimentación escolar. Pudimos hacer entonces un mayor esfuerzo que incluso lo que podía aportar el mismo ministerio, que en todo caso es un recurso bastante significativo. Para el próximo año, doctora Luisa, nos certificaron un poco menos de lo de este año, cerca de 13 mil millones, a no ser que haya habido un cambio. Pero en la cumbre de gobernadores que hicimos este viernes, trabajamos en unas propuestas para lograr que si en la reforma tributaria logramos un punto del IVA para diversos esfuerzos territoriales, entonces una parte de ese esfuerzo sea para el programa de alimentación escolar para que quede completo, para que tengamos una gran cobertura. Sin embargo, nosotros ya hicimos el presupuesto del año entrante y trabajamos con lo que ustedes nos certificaron, con los 13 mil y algo millones de pesos. De manera que vamos el próximo año no solamente a aportar los recursos que faltan para lograr la cobertura total, sino para mejorar la minuta. Es decir, nosotros esperamos que la minuta tenga una ración, sobre todo en el almuerzo, más generosa para los niños. Eso ayudará a evitarnos inconvenientes, sobre todo en algunas regiones donde los niños están acostumbrados como a comer más, o sea, que les sirvan más. Y pues la minuta que se sirve, la que está autorizada, pues a veces no les no les deja, no los llena completamente. Entonces, vamos a tratar de mejorar en la ración. Y se deja unos recursos en infraestructura para mejorar los comedores escolares. Y además, se dejan unos recursos para la adquisición de menaje, para comprar cocinas industriales, neveras, mesas, sillas, etcétera, para poder entregar como dotación a los comedores. La intención es fortalecer el programa, irlo mejorando con recursos nuestros. Afortunadamente, el barril de petróleo está subiendo y nos certificaron unos recursos adicionales de regalías. Ya lo que había, las bases con las que habíamos trabajado, el plan de desarrollo y el presupuesto, no nos daban para poder tener la cobertura total o los días completos para todos los niños. Pero, con lo que nos haya certificado el Ministerio de Hacienda, nosotros consideramos que podemos sostener el programa para los 132.600 niños aproximadamente que tenemos en el sistema y tenerlo los 180, el año entrante creo que son 185 días, calendario, y mejorar la ración. ¿Qué esperamos? Esperamos, esperamos que sobre la marcha, ya sea con un esfuerzo propio del Ministerio o ya sea que logremos algún recurso adicional desde el fortalecimiento a la renta de los entes territoriales, en este caso gobernaciones, podamos disponer de algún recurso adicional al que ustedes nos están certificando. De manera que podamos tener un buen programa de alimentación escolar. También debo referenciar que el año anterior la gobernación no estaba operando el programa de alimentación escolar. Para esta gobernación, empezando, es un programa nuevo, no estábamos preparados en infraestructura, no estábamos preparados en experiencia, en muchas cosas, pero hemos intentado sacar adelante el proceso con un operador que implementó como contrapartida el sistema biométrico y que ha avanzado en el cumplimiento del programa. Esto sin decir de que no haya habido dificultades. Aquí las hemos debatido, aquí hemos escuchado la problemática. no ha sido fácil. A veces uno piensa que se hace un esfuerzo y que podría haber generado menos problema contratar una vía, podría haber generado menos problema contratar unos escenarios, porque este programa de alimentación escolar sí que tiene inconvenientes. Imagínense, 132 mil niños todos los días con un almuerzo, con un desayuno, pues algo tiene que fallar. Es que son muchas regiones y sobre todo que aquí tenemos escuelas que quedan a un día y a día y medio en transporte de llegar hasta esas regiones tan apartadas, sobre todo en la zona del Catatumbo y en la provincia de Ocaña. Y además también en las mismas instituciones cercanas. Entonces, este no es un programa fácil. Se ha logrado ahí poco a poco estructurar, ir corrigiendo los... También, pues sí, hay muchas, por ahí escuché la palabra, hay muchas manitas trabajando en esto. Entonces, no todo sale bien, no todas las manipuladoras saben exactamente hacer bien. La comida se les capacita y todo, pero a veces fallan, a veces fallan en la medida, en las cantidades. A veces los alimentos por el transporte o por cualquier situación no llegan bien, entonces es necesario cambiarlos, es necesario reponerlos, bueno, esto genera toda una serie de inconvenientes. Se ha intentado resolverlos. Esto también tiene sus... las personas que no son amigas del programa, en algunos casos no se le compra al proveedor que había el año anterior, entonces empiezan las intrigas. En otros casos efectivamente el operador falla, en otra fallamos en el control, poco a poco se fue complementando el equipo, algunas personas del equipo no hacen bien la tarea. Todo esto se va corrigiendo todo el día, de forma permanente, pero nosotros creemos que nos queda este año una gran experiencia y esa gran experiencia nos permite corregir y mejorar y por eso para mejorar es que consideramos que el almuerzo de dos mil quinientos pesos pues no da para una ración generosa y que muy seguramente con una minuta que sea, que tenga unas mayores cantidades pudiéramos lograr que los niños estén y los padres de familia con una mayor expresión de conformidad. Y eso lo vamos a hacer. Cualquier peso que se le suba a un almuerzo, cualquier peso o cualquier número de niños que se aumente o el número de días tiene un costo grande, casi que el costo de un día está por el orden de los doscientos o doscientos cincuenta millones de pesos. Entonces no es fácil. El operador con los errores que haya podido tener en todo caso ha cumplido, ahí se le ha descontado muchas cosas que no han llegado bien, algunas por transporte, otras porque no se ha manipulado de la mejor manera, pero ya a pesar de que no dejan de existir los inconvenientes, en todo caso, todo va avanzando. Por eso es, las satisfacciones que quedan, digamos, en la mente nuestra son, una, la posibilidad de saber que los niños están recibiendo un componente nutricional. Y dos, pues este reconocimiento nos alegra mucho, motiva al equipo que está gerenciando, que es grande, motiva al equipo que está supervisando, que también es un equipo bueno, motiva para que termine la labor el operador, motiva a los funcionarios de la Secretaría de Educación y también, pues a nosotros que estamos al frente y que asumimos una tarea que debimos hacerla en forma gradual. Tal vez debimos tomar los mismos alumnos del año pasado, cerca de sesenta y cinco mil, y más bien ir aumentando año tras año y no hacer pasar de sesenta y cinco a ciento treinta y dos mil niños en una sola, de una vez, y pues eso debería generar incremento. Los rectores han sido fundamentales, yo quiero resaltar eso. Los rectores nos han ayudado, han asumido la tarea, la responsabilidad, los coordinadores, los docentes que han encargado del tema, parece que han hecho muy bien la tarea. Algunos no querían encargarse de esta situación porque el solo hecho de guardar el aparatico de las huellas y de estar controlando y que no se dañe y de referenciar, eso es un trabajo adicional que no estaba dentro de las funciones que tenía que tener un rector o que tenía que tener un coordinador. Pero los rectores nos han ayudado especialmente. Yo quiero hacerles un reconocimiento a ellos porque a ellos les ha tocado duro también en esta tarea. Los padres de familia han estado atentos, las críticas, las recomendaciones las hemos recibido, hemos actuado de manera urgente y hoy cuando, o este año cuando ha sido tan sensible el tema del programa de alimentación escolar en el país, cuando lo que se conoce del PAE son noticias negativas, para nosotros es de gran orgullo y satisfacción recibir un reconocimiento del gobierno nacional por el programa de alimentación escolar. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Luisa y a todos los funcionarios del ministerio. Y también quiero referenciar un trabajo que ha sido positivo y es la permanente vigilancia, la recepción de quejas y el trámite que se ha dado y la intervención que ha tenido en muchos procesos es la Procuraduría y la Contraloría, que han estado siempre pendientes de las quejas de las situaciones que se han presentado en las diversas instituciones. Y eso ha ayudado porque entre más control, pues más fuerte hay que trabajar para no cometer errores, para que no haya inconvenientes. Es el tema del control de las quejas que se han generado y de estar nos ha permitido sobre la marcha estar actuando inmediatamente. Y eso hace también que los funcionarios públicos asumamos con mayor cuidado y con especial atención nuestras funciones, sobre todo en este tema, repito, tan sensible como es el programa de alimentación escolar. Así es de que esperamos entonces continuar la tarea, mejorarla, porque al final en nuestro plan de desarrollo, el mejoramiento de calidad de vida y la permanencia escolar de nuestros niños está por encima de cualquier obra de cemento y ladrillo y está dentro de nuestras metas fundamentales para sacar adelante. Un abrazo especial a todos.